¿Cómo ha visto ahora el proceso de selección? Bueno, la verdad que es muy emocionante el proceso que se está viendo, un cambio de estrategia, un cambio de estilo de juego muy distinto, mucho más atractivo para la afición, diría yo. Incluso hoy me sorprendí que normalmente en estos partidos, cuando terminan 0 a 0, la afición sale decepcionada, aguchando y en este caso aplaudieron. Yo creo que la gente reconoce el estilo de juego que Hugo Pérez está tratando de darle a la selección, que es un fútbol bastante ofensivo, bastante presión arriba, y me parece que vamos por buen camino. Y también el recambio que se está viendo con la juventud, que también usted es una parte fundamental en este lado. Claro, es un cambio enorme. ¿Cuándo habíamos visto que en una selección mayor se convocaban a cuatro jugadores sub-18? No solo eso, también nacido fuera de El Salvador, de origen salvadoreño. Así es que, sí, obviamente algo que, una visión que yo tenía desde hace mucho tiempo, hoy se está logrando. Me alegra mucho porque creo que eso genera una competencia más sana cuando se combina el talento nacional con el talento nacido en el exterior y se crea una competencia bastante sana en el grupo. ¿Desde cuándo viene trabajando usted buscando los talentos? Ya casi 11 años, desde como mediados, finales, como finales del 2010, inicié. Creo que el jugador que más reconoce a la gente es Steven Purdy, que fue el que llegó por medio mío. Y pues, hoy ya están llegando muchos nombres que yo tengo años de venir dándole seguimiento y tratando de que se conozca de ellos en El Salvador, en la selección nacional. El apoyo también de su persona, con el director deportivo y ahora con el cuerpo técnico también. Es muy importante para que se conozcan estos talentos. Exactamente, porque es un trabajo de grupo. Lo mío no tiene mucha importancia si no hay apertura dentro de la estructura de la selección. Entonces, desde que llega Diego Enríquez, con una estructura, con un plan, yo simplemente entro a hacer una parte de la pieza del rompecabezas para poder lograr lo que se está viendo. Entonces, obviamente, el hecho que hay jugadores que yo tengo 10 años en el caso de Zabaleta o 4 o 5 años en el caso de Amando Moreno, que hoy estén llegando, eso habla que hay una mentalidad distinta y una apertura distinta en la estructura del cuerpo técnico, de la federación, con Diego Enríquez. Definitivamente, yo simplemente soy un miembro más del grupo de colaboración. Gracias.